Chicos, me encuentro en el monedero de Paypal. Ya tiene bastante tiempo que no hablo de esta página que se llama SurveyTime, pero SurveyTime sigue pagando sin ningún problema. SurveyTime es una página de encuestas, pero lo que caracteriza a SurveyTime es precisamente que nos paga nuestro dólar cuando nosotros terminamos de realizar la encuesta. Nosotros realizamos las encuestas y nos pagará un dólar por cada una, pero inmediatamente nos envían nuestro pago a Paypal. Ese es el mayor beneficio que tiene el sitio, porque la mayoría de las páginas no hacen esto, tenemos que llegar a un mínimo de retiro y esperar a que nosotros lleguemos a ese mínimo. Posteriormente tardan a veces 4 o 5 días en pagarnos o hasta un mes algunas encuestadoras. Sin embargo, SurveyTime, cuando nosotros realizamos la encuesta, inmediatamente nos paga. Y otro de los beneficios es que si invitamos amigos, por referencia nos dará un dólar. Se va acumulando ese dólar por referencias y al mes nos depositan a nuestra cuenta. Y obviamente si haces las dos cosas, generarás muy buenos ingresos. Cuando surgió SurveyTime, estoy ganando hasta 100 dólares mensuales, por lo cual es una página que sigo recomendando. Y aquí tengo comprobante de pago que realmente está pagando. Esta es una prueba de pago, aquí dice SurveyTime. Con esto podemos comprobar que sigue pagando sin ningún problema, que es un sitio recomendable que podemos seguir utilizando. Ya tengo un tutorial de SurveyTime. Cuando nosotros empezamos a trabajar en su sitio, al principio nos hacen 30 preguntas. En un video contesté las preguntas paso a paso y realicé tutorial de cómo podemos trabajar esta encuestadora. El lugar donde respondes encuestas pagadas y ganas un dólar por cada una que termina satisfactoriamente. Si quieres dinero rápido a Paypal, esta es una de las mejores opciones. Y si no conoces SurveyTime, te dejo el link de registro en los comentarios, así como su tutorial. Espero este video te haya sido de utilidad y nos vemos en una próxima ocasión.